bueno acá el cartelito nos indica que estamos en la rotonda para tomar la ruta 67 y vamos a tomar hacia la derecha que nos lleva a sauce o a la izquierda nos llevaría a las piedras esta es la ruta 60 y 7 y aquí a nuestra derecha vemos un viñedo por la ruta 67 y aquí vamos a hay un empalme con la ruta 33 y si tomáramos la ruta 33 hacia la derecha donde veníamos seríamos a toledo y ahora aquí tenemos otro empalmecito porque acá la ruta 33 se pega con esta este pedacito de la 67 y ahora nuevamente sigue la 33 y ahí sí nos vamos directo a san antonio bueno y acá vamos por la ruta 33 en el departamento de canelones uruguay acá tenemos un empalme con la ruta 107 la 107 si tomamos a la derecha vamos a sauce y si tomamos a la izquierda vamos a la ciudad de canelones y si seguimos derecho nos vamos a san antonio bueno acá entramos a una parte totalmente nueva de la ruta 33 está impecable está este pedazo de la ruta después les voy a mostrar algo que no está tan impecable pero bueno este dice que las verdes y las maduras bueno en esta parte también tenemos una capa de asfalto nueva ya estamos muy próximo a san antonio bienvenidos a san antonio a san antonio bueno acá hay una escuela sé que están en en la fiesta de fin de año hay mucho vehículo parado acá hay que extremar los cuidados que están en la fiesta Y aquí se nos terminó el pueblo. Y acá dice comienzo de obras. Y ahora es lo que les decía. Ahora empezamos esta parte de la ruta que está en plena reparación. La ruta que está en plena. Bueno, lo que me preocupa acá es que hoy es viernes. Y son las 4 de la tarde y no vea nadie trabajando aquí. Eso me preocupa. Lo que va a demorar en estar pronta esta ruta. Bueno, esto mientras no llueva no pasa nada. Ahora si llega a llover se complica para transitar aquí. Son trechos bastante largos. Largo. Está así. Bueno, así está lisita. Se puede transitar bien. Hermoso caballo blanco. Bueno, y esto es Uruguay. Canelones rural. Paseo rural como les prometí. Con matices. Ruta más o menos buena. Y en reparación. Bueno, hay que mirar el lado bueno. Está en reparación. O sea que en algún momento va a quedar buena esta ruta. Acá vemos máquinas viales pero paradas. No sé. No sé si era el motivo. La licencia de la construcción. Creo que todavía no empezó. No empezó. Bueno, miren la tierra que levantan los vehículos cuando pasan. Por suerte hay poco tránsito. No miren el viento nomás levanta la tierra. Bueno, y acá ya estamos llegando al local de ferias. Acá hay otro empalme. Con la ruta 81. Que nos lleva a San Bautista. Para la derecha. Y si seguimos por esta que vamos al local. Nos vamos a San Ramón. Y para el otro lado iríamos a Santa Lucía. Bueno, estamos llegando al local ya. Aquí vamos a buscar un lugar para estacionarnos. Y dirigirnos hacia el lugar de remate. Como les prometí. Como les prometí.